Si, escucha Hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hacense rompa todo límite y frontera Hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hacense rompa todo inexplicablemente Quiero que regreses siempre Quiero bailar frente a ti Quiero mirarte feliz Y dale, dale pa' adelante Quiero contarte todo lo que miro Porque la vida misma es el arte Ante todo lo que se vive este instante Hoy solo quiero cantarte y verte Verme a través de tus ojos de miel Ver la luz de tu ser, de tus ojos cafés Verme a través de tus ojos de miel Y quedarme en tu piel Hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hacense rompa todo límite y frontera Hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves En tus caderas Hacense rompa todo Mi mente despierta cuando suena la trompeta Mi corazón salta por su mirada discreta Parece una flor, la más linda del planeta Viene de otro mundo, es el sueño de un poeta Le gusta bailar, eso me pone contento Tiene mucho estilo, soy fan de su movimiento Siempre siente el ritmo y va bajando muy lento Ella mueve las caderas y ese es el mejor momento Quiere bailar toda la madrugada Se adueña de la fiesta, roba todas las miradas Vive tranquila, cada vez más relajada A veces distraída, pero siempre preparada Cierra los ojos y se desestresa Ella baila lindo con delicadeza Pasarla bien es lo único que le interesa Reina de la pista y tiene cara de princesa Hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hace ese rompa todo, límite y frontera Y hoy sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hace ese rompa todo Baila conmigo y yo encantado Solo de verla estoy emocionado Sus pasos de baile me tienen enamorado Tomarla de la mano es lo mejor que me ha pasado Quiere bailar toda la madrugada Se adueña de la fiesta, roba todas las miradas Vive tranquila, cada vez más relajada A veces distraída, pero siempre preparada Cierra los ojos y se desestresa Ella baila lindo con delicadeza Pasarla bien es lo único que le interesa Reina de la pista y tiene cara de princesa Lo que más me gusta es verte Pero me encanta sentirte Cerca, siempre Yeah Yo y sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hace ese rompa todo, límite y frontera Yo y sé que el mundo está bajo tus pies Puedo sentir tu energía cuando me ves Una explosión de movimiento en tus caderas Hace ese rompa todo Yo y sé que el mundo está bajando